Hola a todos, hoy vamos a preparar un pescado a la talla, una receta muy popular de la cocina costeña del sur de México. Una técnica excelente para cocinar pescados a la parrilla. Acomoden sus traseros y prepárense para ver esta receta. Ok, lo primero que vamos a hacer es preparar un adobo muy simple pero muy delicioso. Vamos a empezar con 10 piezas de chile guajillo, vamos a sacarle las semillas y las venas. Yo me ayudo con un cuchillo para que la tarea sea mucho más fácil. El guajillo prácticamente no pica y ¿por qué le estamos sacando las semillas? Se dice que las semillas de los chiles dulces tienden a amargarse mucho más, sobre todo cuando son utilizados para un adobo. Yo ya he probado hacer adobos con semillas y la verdad salen muy bien, ahora voy a probar la diferencia. Lo que hay que hacer es tatemarlos en un comal o en un sartén sin nada de grasa. Tatemarlos hasta que queden crocantes. Una vez que lleguen a su punto ideal los dejamos remojando en agua caliente. Y ahora seguimos con el chile costeño rojo. Uno de los chiles predilectos de la cocina del pacífico. Un chile muy pero muy delicioso y con mucho carácter. También le agregamos dos chiles chipotles. El chipotle nos va a dar un toquecito ahumado y sabemos que llegó a su punto cuando se vuelve flexible. Y dejamos todos los chiles remojando en agua caliente mientras seguimos con el tatemado de los demás ingredientes del adobo. Vamos a usar media cebolla, 5 dientes de ajo y un trocito de canela. Y aquí es cuando el adobo varía en ingredientes. No existe una sola receta del pescado a la talla. Aquí es donde ustedes pueden elegir si agregarle orégano, comino, pimienta gorda o clavo de olor. Yo en lo personal lo voy a dejar muy sencillo. ¿Por qué? Porque es para una carne muy noble. Solo nos queda licuar todo muy bien con suficiente sal y el agua de remojo de los chiles. Y ahora seguimos con el siguiente elemento importante de la receta. Una rica mayonesa casera. Solo necesitamos un huevo que se note que esté fresco. Le ponemos sal, pimienta y empezamos a batir muy bien. Y obviamente si gustan se pueden saltar este paso y usar una mayonesa comprada. Pero la verdad que hacerlo de forma casera hace una gran diferencia en el sabor final. Y cuando vean que el huevo esté empezando a agarrar aire y esté empezando a agarrar cuerpo, es momento de empezar a agregarle el aceite vegetal muy lentamente. De preferencia esto háganlo con aceite de girasol, no uno de oliva porque el de oliva es muy fuerte y van a terminar con una mayonesa muy amarga. Para un huevo yo usé aproximadamente unos 500 o 600 de aceite de girasol. Pueden usar más aceite, hasta un litro si quieren, para que la mayonesa salga aún más espesa. En este momento le vamos a agregar el jugo de un limón. Lo mezclamos todo muy bien y el resultado es una mayonesa casera muy deliciosa. Y con el jugo de limón nuestra mayonesa termina siendo más suave y se torna un color más blanco. Ok, y es aquí donde sé que muchos de ustedes me van a criticar. El pescado a la talla tradicionalmente se hace con huachinango, se usa el huachinango entero, se le hace un corte a la mitad o corte mariposa o como le quieran llamar. Yo la verdad no pude conseguir el huachinango en esta oportunidad y no me alcanzó el dinero para comprarme un pescado entero. Me conformé con comprarme un filete y probar aún así la receta. Y a este filete se le puede hacer un corte mariposa o lo que yo le estoy haciendo es darle unos pequeños cortes para que penetre el adobo. Aquí lo que voy a hacer es empezar a untarle toda la mayonesa. Y esta es la parte realmente más peculiar que siempre me llamó la atención. Esta receta ya la había probado en la escuela de cocina cuando había llegado recién a Oaxaca. La verdad me llamó mucho la atención este paso de la mayonesa. Y es que esto es prácticamente como estarle untando aceite, sal y limón al pescado. Pero como está emulsionado con el huevo esto se adhiere mucho mejor a la carne. Y gracias a la cantidad de aceite distribuida por toda la pieza, esto va a quedar con una crocancia muy increíble. Eso es básicamente el objetivo de untarle la mayonesa. Y con lo que me quedaba de dinero no me pude aguantar las ganas de probar el mismo adobo y la misma técnica con unos camaroncitos. Nos aseguramos de distribuir muy bien la mayonesa por toda la pieza. La mayonesa es la que va a hacer que toda la piel se dore súper bien y la carne quede súper crocante. Se dice que este platillo tradicional tiene como unos 50 o 60 años de antigüedad. Es un platillo relativamente nuevo pero muy muy popular. El pescado a la talla se hizo alguna vez muy famoso en las playas de Acapulco. Así que entre el estado de Oaxaca y el estado de Guerrero se disputan la propiedad de esta receta muchas veces. La verdad es que esta vez no investigué mucho sobre su historia o sobre su origen pero les puedo asegurar que la cocina costeña siempre está buena. En este punto hay que ser muy generoso con el adobo. No se preocupen porque todo se va a aprovechar muy bien. No se deben preocupar de que el adobo se vaya mezclando con la mayonesa, eso es perfectamente normal. Y una vez que terminemos de untar todo el adobo le dejamos en reposo en frío aproximadamente durante dos horas. Queremos que los sabores se impregnen y se asienten muy bien sobre la carne del pescado. Y ahora pasamos al anafre. Les presento una de mis técnicas más de pobreza. Esto es lo que yo siempre hago para empezar mi fuego. Esta es una lata de leche nido que me encontré por ahí a la que le hice unos agujeros a los costados y un agujero grande en la base. Todo para que pueda entrar muy bien el aire. Solamente le pongo una servilleta de papel en la base, cargo la lata con el carbón y le prendo fuego al papel. Me olvido de la lata a unos 15 minutos y el carbón queda prendido al rojo vivo. Y sí, se pueden comprar una chimenea profesional de acero inoxidable. Pero esto funciona igual y se ahorran todo ese dinero. No vamos a necesitar mucho carbón pero sí que esté bien prendido y bien caliente. Y además que todo esté bien distribuido. Lo ideal es tener una parrillita para pescados, un zarandero o como le quieran llamar. Yo voy a usar este alambre súper útil que usamos para las tlayudas. Yo lo caliento súper bien antes de ponerle el pescado. Y aprovechando en lo que terminan de prenderse bien las brasas, le voy a echar unas cebollitas cambray o cebollines. Solo le hacemos unos cortes en cruz, sal, pimienta y un poquitito de aceite. Realmente esto nunca falla para acompañar carnes o pescados. Solo hay que dejarles un tiempo para que queden bien chamuscadas. El corte en cruz le hacemos para que puedan cocerse parejamente. Los dejamos hasta que agarren un color muy bonito y que expidan un aroma delicioso. Después las hacemos a un lado y las dejamos cerca del fuego para que se sigan cociendo muy suavemente y que resulten en unas cebollitas muy pero muy suaves y jugosas. Ahora para el último paso ponemos el pescado en nuestro alambre. Con la ayuda de una cuchara o una espátula le vamos untando todo el adobo que quedó en nuestro recipiente de barro. Y así lo vamos a cocer muy cerca de las brasas. De tanto en tanto hay que ir dándole la vueltita y de vez en cuando volver a pincelarle todo lo que haya quedado de adobo en el recipiente. El calor intenso y el fuego alto es muy importante para la cocción del pescado. El aceite de la mayonesa y la graso natural del pescado que vayan goteando sobre las brasas nos va a ayudar a avivar el fuego. A la primera vuelta ya pueden notar la pinta que tiene esto. Aquí es cuando a mi me gusta aprovechar todo 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 lo que haya quedado de adobo en el recipiente. Siempre traten de que su adobo sea lo más espeso posible. Es inevitable que caiga un poco de adobo en el fuego pero eso también es un aporte para el sabor del pescado. Es básicamente ahumar el pescado con pasta de chiles. Yo personalmente soy un poco exagerado con el adobo pero es que me encanta que tenga un montón de sabor. Como les dije no necesitamos demasiado carbón pero sí que esto esté bien fuerte. Y como pueden notar hace mucho calor acá. Pueden notar como la mayonesa ha hecho su trabajo y el pescado va quedando bien crocante. Esta forma de hacer el pescado no es muy prolija pero sí es muy deliciosa. La grasita del pescado que cae ayuda a ahumar muy bien la carne. Y sobre todo en la piel del pescado se consigue una crocancia asombrosa. Como pueden ver nuestro pescado a la talla ya está listo, está burbujeante y está bien crocante de todas partes. Esto se ve inmensamente sensual. Anímense a probar esta técnica y no se van a arrepentir del resultado. Ahora hacemos lo mismo con los camarones. En esta oportunidad lo voy a hacer en esta parrillita. Y es algo que no tiene nada que ver con la receta pero no quería perderme la oportunidad de probar esta técnica con los camarones. Aprovechamos todo el adobo que quedó en el recipiente y le agregamos todos los camarones. Lo pueden dejar sin cabeza si gustan pero con cabeza va a agarrar un sabor mucho más rico. Pueden observar como el camarón se va friendo gracias a toda la mayonesa que tiene alrededor. Y esto lo vamos a cocer por un minuto y medio, máximo dos minutos por cada lado para que el camarón quede jugoso. Esto es vuelta y vuelta y nuestro camarón queda bien cocido. Obviamente lo importante es no sobre cocerlos. Recuerden no queremos un chicle, queremos camarones jugosos. Y eso chamuscadito y doradito ahí es lo que me encanta. No sé si está bien decirle camarones a las tallas pero sí acompañan súper bien a este filete. Y esto va sencillamente servido todo junto en una tabla con una ensalada muy sencilla. Lechuga, tomate, cebolla morada y zanahoria. Las cebollitas asadas y unos gajos de limón. Se pueden comer así o con unas tostadas de maíz. Una delicia de receta. Anímense a probarlo y hagan su versión con el punto que más les guste. La carne está súper jugosa y deliciosa. Y los camarones quedaron asombrosos. Si les gustó la receta comenten, compartan, denle me gusta y suscríbanse al canal dándole click a la campanita. Me llamo Carlos Daniel Gamarra, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!